¡Venimos! No es una cosa así como, pero... Como que nunca más hablamos de la vida, ni no sabemos lo uno del otro, no. Pero qué rico estar acá, Titi, ¿cómo hay estado? Qué bueno lo ha asado, sí, que vuelva, que vuelva. Bien, pues, ¿y tú? Yo bien, fíjate, bien. ¿Cómo te digo con el frío? Como el hoyo. Perdón la palabra, pero es que ya no lo soporto. Entonces, yo soy súper, súper friolenta y no hay caso. De lo que me ponga, estoy muerta de frío. Siento que las casas están heladas, que salir en la mañana un suplicio chino. No, no, necesito sol. De hecho, tú sabes que mi hermana me aconsejaba y me decía hoy día, hermana, me decía, vamos de los chinos a algún lado a comprar primeras capas. Claro. Para ponernos debajo, porque realmente ha estado fuerte la cosa. Y la gente, no sé cómo es tu caso, pero hay gente que le duelen los huesos con el frío, le duelen las articulaciones. No es tan chistoso el tema del frío. No, atroz. Y sabés que yo duermo como las viejas con guateros. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo voy, me pongo la tetera. ¿Ah, con tetera y toda la cuestión? ¿No tenés de semillas? No, 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 no. Pongo ahí el agüita, los típicos guateritos, y ahí me abrazo a mis guateros. El uno que ha abrazado en el último tiempo. Pero bueno, no, chiquillos, ¿qué quieren que les diga? Es verdad. ¿En serio, típico? Sí, sí. Chao. ¿Ha pasado harto tiempo siento yo, no? De que no... De que no pasa nada. De que no tengo pareja. Mucho. ¿Y por qué por opción no querís? ¿O no apareció nadie? Mira, yo creo que por opción. Porque si no te das la posibilidad de conocer a alguien, tampoco... Nadie no va a llegar. ...tampoco te van a estar buscando. Sí, sí. Pero el otro día pensaba eso y decía, a ver, ya, misma. Me he hablado a mí misma. Porque todo este tiempo, desde que me separé, me he negado a la situación de tener a alguien en mi vida. Claro. Pero después dije, igual rico de repente que alguien se te acerque, que te haga un cariñito. Yo diría, pero sería un cacho para mí. ¿Por qué? Porque estoy tan independiente... Sí. ...que, no sé, de estar con alguien que en el fondo tiene que marcar tarjeta, que lo tengo que llamar, ah, chuta, lo tengo que ver, es como un problema en mi vida. No, la Titi es una mujer súper independiente. Sí. Y de hecho, pero súper apegada a su familia, y entonces tiene hijos grandes, pero ella va a las 3 de la mañana o 2 de la mañana a buscarlo. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, Titi, te sería súper rico ir con alguien de repente a las 2, 3 de la mañana a buscarle... Claro, sí. ...a tu hijo o a tu hija a la fiesta. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero también no, porque de repente, no sé, pues mi amor, salgamos, vamos al cine, ay, no, que tengo que ir a buscar a los niños a las 10. Sonamos con el panorama, po. Ya, pues Titi, si eres muy joven, es joven, es linda, no te cierres. Además, se está bien, pero ¿no te ha hecho falta como psicológicamente para nada? No, nada, 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 nada. Por eso te digo, o sea, decía ya, estamos ya, Titi, me decía a mí misma, para el cara cuando la gente habla en tercera persona. Sí. Le dije a Fernanda. A Fernanda. Le dije a María Fernanda. María Fernanda, le dije. Oye, María Fernanda. ¿Cómo te diré con un pololo? La verdad es que no. No, 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 no tengo ganas nomás, pero ya me separé hace cuatro años. Sí, no se ha pasado y es verdad que no es que sea para la tele, porque nos consta, nos hemos juntado de repente, hacemos puntos y la Titi siempre llega sola. Sí, y me encanta eso. Y lo pasa bien y baila sola. ¿Sí? Sí, la Titi te baila sola. Te bailo, te bailo. Y se le acerca gente y no quiere, se le acerca mujer y tampoco quiere, no quiere nada. No quiere nada con nadie, sí. No quiere nada con nadie la Titi. No, y mi independencia de agarrar el auto, llegar cuando quiero e irme cuando quiero. ¿Cachai? Siempre cuando uno quiere, chiquillos. No antes ni después. Ojo. Oye, ya, y está ahí, espérate, leí, Titi, que ya no está ahí con el pato Soto Mayor en TVX. Lo abandoné. O sea, no abandoné el canal, pero sí el programa. ¿Ya? Sí, me retiré de la farándula, no me gusta la farándula. No, si nunca te ha gustado. No, me gusta copuchar y si me cuentan algo, yo feliz. Así que si me quieren contar alguna copucha, me encanta. Pero el hecho de hablar de otras personas me causa problemas. Sí, porque hay gente que de verdad que no se puede. En cambio el pato. ¡Feliz! Está en su salsa. No, y es maravilloso porque aparte después que tira las papitas, que se la averigua, pero es un chiquillo que trabaja en el tema, después como que se arrepiente porque lo empiezan a llamar los famosos y le da miedo. Claro, lo amenazan. Lo amenazan. A Patricio. El patito tan lindo, mi patito. Pero me cobró sentimiento porque en la radio nos ha ido súper bien. Sí, leí que son número uno de sintonía los días sábados. Los días sábados con Patricio Sotomayor. Sí, sí. En la radio Pudahuel. Y hacen el programa en vivo, no sé si ustedes trabajan en ese sábado, ¿en vivo a qué hora? De 1 a 3. De 1 a 3. Sí, de 1 a 3 de la tarde. Y además la titi está todos los días también de 1 a 3 en Pudahuel de la semana. Exactamente, sí. Y ahora, bueno, dejé al patito, pero igual tengo un programa en la tarde en Tebex con Daniel Valenzuela. ¿Ya? Sí. Y eso es como más de conversación. Sí, sí, como más relajado, más misceláneo. Esto todo un poquito. María Fernanda, queremos saber, hablamos como argentino con la titi porque como su mamá es argentina. Porque mi mamá es argentina. Oye, celebramos el... ¿Cuándo fue el partido? ¿El domingo? ¿El domingo pasado? Sí. Sí. Oh, estábamos tan felices. Y cachaste que habían en el chileno de puro envidioso, que estaban por Colombia, pero no porque les gustara, es porque odian a los argentinos porque no pueden ser tan buenos y ganar todo. Sí. Sí. Todo es arreglado, que la cuestión. Oye, me he peleado con tanta gente, yo no soy de pelear, pero a mí el fútbol me vuelve un poquito loca. Sí. ¿Ah, verdad? Que tú eres como de ir al estadio. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y más cuando siento que es injusto, que te digan, ya, supongamos que sí estaba arreglada la Copa América, pero finalmente los goles los hacen los futbolistas en la cancha. Y los partidos se ganan con goles, chiquillos. Exacto. Entonces, no sé, más allá de que de repente puede haber alguna cosa, porque siempre hay mafias, dicen, en el fútbol y qué sé yo, creo que Argentina fue un súper buen equipo. Sí, todo el rato. Sí. Oye, Titi, ya, ya. Ah, porque hablamos en argentino, por eso cambiamos el tema. Sí, porque la mamá de María Fernanda es argentina. Y, nada, pues la Titi es como un poco argentina. Yo me acuerdo de la época del 1017, la Titi era como con personalidad argentina y con look de argentina. Es, claro. Como con el pelo bien claro, bien, como muy argentina, po. Sí. Muy bronceada, muy menudita, con el poto parado, muy argentina. Sí. Ya, pero ahora vamos a hablar de salud. De salud, de salud, de salud. Titi, tenemos un Mija, Mijitest. Ya. Dice así, ¿cuántas horas duermes? Hoy, hoy. Titi me preguntó. Ay, me encanta, Titi me preguntó. Tengo de nuestra sección, Titi me preguntó. Ya. Oye, ¿sabes qué? Estoy durmiendo poco, pocaso. Yo soy, y le dije, y le dije a la, a la Nacha cuando me invitó, y le dije, Nacha, yo voy a ser la anti-invitada de salud, porque la verdad es que no me cuido tanto, duermo poco, porque ahora con los años, o sea, yo apoyo la cabeza, la almohada y me quedo dormida. Al tiro, al tiro, porque estoy muerta. Pero me muevo mucho, yo siento que me muevo mucho y que no descanso en la noche. Ya, no un sueño reparador. No un sueño reparador. Y me puedo acostar a las 5, 4 de la mañana, puedo ir a buscar a mis hijos a los carretes, y a las 9, estoy, con los ojos abiertos de nuevo, y siento que tengo, tengo que hacer algo, tengo que moverme, ¿cachai? Ya, eres como ansiosa, te ocupas todo el tiempo, no estás ahí tranquila. No estoy tranquila, no estoy relajada. ¿Qué tengo que hacer hoy día? Bueno, pero habrá que ordenar algo, y yo, bueno, no cocino, ustedes saben, las labores domésticas no son lo mío, pero siento que siempre tengo que hacer algo, ¿cachai? O sea que no puedes estar contigo misma. Ah, no, mentira. Haciendo un análisis psicológico. claro, bueno, mentira, estoy bromeando. Estoy mal amarrada. Ya, desayuno, queremos saber, tu desayuno, ¿en qué consiste? Me tomo un tecito, ¿ya? Con una gota de leche, tiene que ser una gota, no se puede pasar, y un pan con palta. Ay, qué rico. Sí, sí, ahora, cuando ando media tentadita, igual le pongo el pancito con mantequilla. Rico también. ¿y pan blanco o pan negro? Pucha, he tratado de comprar ese pan más amado y todas esas cosas que existen ahora, y como que me dura un día. Ay, no, no porque me acabe, sino porque vuelvo a la marraqueta. Oye, es que no hay como la marraqueta. No, olvídate. Y recién hecha. Y con palta. Sí. O mantequilla, bueno, la marraqueta con lo que sea. Sola también es rica. Cuando uno va al supermercado y está la marraqueta, el olor a pan caliente, ¡oh! No, y tú sabes que, ahora mi hijo, el Mati, está con toda la onda de la alimentación sana. Ya, muy bien. Sí, no, maravilloso, lo admiro profundamente, pero me critica todo. Entonces, mamá, pan, no, el pan es malísimo, pero no concibo un desayuno sin pan, ponte tú. No sé con qué lo podría reemplazar. Reemplazar, ¿cachai? Con avena. ¡Oh! Claro, el huevito revuelto, pero sin pan, como que no es desayuno. Alimento prohibido, algo que tú digas, no, 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 eso no como, me hace mal, soy alérgica, soy intolerante. Ah, hay gente que intolerante a cosas. Sí, 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 sí. ¿Tienes algo así que te haga mal? Ahora, de más mayor, porque vieja no, la lechuga me está cayendo mal. Te hincha. ¿Sí? ¿No te pasa? No, pero leí una vez que la lechuga hinchaba N y yo decía que loco, que la gente que siempre se pone a dieta hay que chavar que come lechuga. Lechuga, claro. Y se hincha, dicen que hincha mucho la lechuga. Sí, no me había pasado nunca y de repente así como que, oh, lechuga, me encantaba, con harto limón y, oh, te empieza la zonajera en la guana y... Menos lechuga. Y hincha eso. No más lechuga. El estrés. ¿Eres estresada? No, no, no soy estresada, pero obviamente hay muchas cosas que me estresan y como todo el mundo, sí tengo problemas y... Y cuando estáis súper estresada, se te acumulan los problemas, ¿qué haces? ¿Cómo... Compártenos alguna terapia o algún secreto que tengas para manejar la neura? Chuta. Mira, por lo general en los minutos en que logro quedarme tranquila rezo mucho, soy de hablar mucho con Dios y hoy en día mucho así como en voz alta, le digo ya, pues Dios, ya, córtala, no, ya, o sea, por favor, ubícate y lo reto, ¿cachai? Y converso con él y me doy el tiempo, por ejemplo, para pasar a una iglesia y sentarme, me da mucha paz sentarme en una iglesia, no en misa, sí, 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 pero en la iglesia vacía. El hecho de sentarme ahí, de pensar, de mirar, de conversar con Dios, me da mucha tranquilidad. O sea, está aquí. Digamos que te apoyas mucho en la religión, en Dios. pero en Dios, no en ir a la misa, como te decía, siento que eso de, de esa frialdad de repetir durante la, en la eucaristía, que, la eucaristía, claro, no, no me llena tanto como si, cuando tengo un segundo, pasara a cualquier iglesia que esté abierta y quedarme un ratito ahí. Y eso te calma. Sí, mucho, mucho. Y si no, bueno, si no tengo tiempo para hacerlo, tratar de bajar un poquito los niveles, estar tranquila. No he logrado aprender a meditar, porque me desconcentro muy fácil, pero sí de, me pongo un audífono y tratar de escuchar música que me calme, decir, ya bueno, vamos a buscar solución, vamos a ver cómo salimos de esto y ver lo más positivo posible la vida, finalmente. Yo pienso en Luis Miguel cuando estoy... Mentira. No, yo pienso en el mestrezo porque está muy enamorado. No me gusta que esté tan enamorado. Oye, sí, como que se va a casar con Paloma. Ay, hijito rico. No, es que es perfecto. Es perfecto. Dicen que uno en la vida tiene que plantar un árbol, escribir un libro y qué más. Y tener un hijo. Y yo agregaría y conocer al niño. Miguel. Ay, conocer al niño Miguel. Cosa más linda. Sí. Y ahora yo encuentro que él está tan bien con la Paloma. Sí, como que se ha dado el tiempo de acercarse más a la gente dentro de, por supuesto, de su estrellato y de su cosa así como... Tan dopamina, tan endorfina. Cero cortisol, Luis Miguel. Y más millonario que nunca. Sí, oye, qué suerte, eso sí. Ya. El tema de la medicina, Titi. Ajá. las flores de Bach y todas estas cosas que uno tiende a pensar que pueden resultar. Pero así como en la vida diaria, de partida no tomo mucho remedio. Eso te voy a preguntar, ¿no tenés pastilla? No, ¿no tenés pastillero? No, nada. Ya, nada. Porque solo tomo el paracetamol para el dolor de espalda. Eso te voy a preguntar ya. Y nada más. ¿Te duele la espalda, paracetamol y al tiro? Sí, sí. ¿Y eso sería? Nada más. ¿No te duele nada en general? La espalda. Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Sabés que no sé, bueno, cuando trato de ir a hacer algún tipo de deporte me dicen, tienes que fortalecer los abdominales, que los abdominales, que no sé qué. Creo que me hice un examen hace mil años y tenía escoliosis, hiperlordosis y alguna de esas losis que de repente aparecen. Pero, por eso, por ejemplo, no puedo estar mucho rato en la cama. Porque me empieza a doler tanto la espalda, tanto, 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 que prefiero levantarme y hacer cosas. Y ahí se me pasa. Sabéis que eso tiene mucha razón. Ahí viene el problema en la espalda, que cuando uno los detecta a tiempo, estoy hablando, joven, joven, uno puede someterse a cirugía o puede hacer un montón de otros tratamientos, corregirlo. Sin embargo, cuando uno descubre problemas a la columna más tardíamente, es más complejo. A mí también me encontraron a los 33 años un problema, una... ¿Cuál es? Escoliosis. Ah, escoliosis. Y me dijeron, si hubiésemos a vivir y tú tenés 18, bacán, pero tienes 33. Entonces, lo único que te queda de ahora en adelante es fortalecer la musculatura de la columna. Entonces, practicar natación o pesa o pilates, lo que tú queráis, pero es súper importante fortalecer la musculatura. Oye, y no solo la de la columna, la de las piernas, los brazos, todo, porque uno ya está en una edad que te caís y te quedás entera. No, exactamente. Y además empiezan todos los problemas porque que de la rodilla, que bueno, a medida que van pasando los años, chiquillas, y sobre todo las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, se va haciendo más complicado el tema de los huesos. Así que hay que sí o sí tener... La otra vez leía que los músculos son el órgano más importante del cuerpo. O sea, finalmente te mantiene todo tu cuerpo en buenas condiciones toda la vida. Entonces es necesario hacer ejercicio, caminar y tratar de tener una musculatura... Que te sostenga el esqueleto, si no, claro. Exactamente. Que saca uno con tal lúcido y no puede moverse. Es complejo. Igual vale la pena. Pero el ideal es poder ser autovalente, ¿cierto? Lo que más se pueda. ¿Cómo te pegó el tema del paso del tiempo, Titi? ¿Te afecta? ¿Te da lo mismo? Te lo pregunto porque... O sea, la Titi en el año 89 salió mis rostros, una cara... Bueno, todavía eres preciosa, pero ha sido una gaya súper linda toda tu vida. Ay, linda, muchas gracias. ¿Te influye la edad así como de crisis? No sé, ayer o no sé, no recuerdo cuándo de repente, bueno, todos nos pasan, nos miramos al espejo y uno empieza, oh, me haría acá, me tiraría por acá, que la frente, que no sé cuánto, que el ojo ya se te está cayendo. Todavía no he caído en la tentación ni del Botox, ni del... Alguna cosita que te pueda ayudar. Todavía, todavía. No estoy diciendo que no lo voy a hacer porque nos falta después que salgo así. La Titi así. Así, terrible estirar. Claro. Me da un poco de susto tocarme la cara, pero yo siento que somos una generación que nos sentimos súper jóvenes. Sí. Que no sé si nos cuidamos tanto, pero sí nos sentimos una energía que a lo mejor no tenían nuestras mamás a nuestra edad. No, claro. Y una parte de ti de vida y una realidad. Que no te da lo mismo que te pregunte la edad, supongo. No, para nada, tengo 51. Ya, tienes 51 años la Titi, o sea, tú no representas 51 años. Espérate, ¿tengo en qué año estamos? Sí, cumplo 52 ahora en octubre, sí. Ya, claro, si uno piensa, mi papá murió, ponte tú, a los 46. ¿Cuáles 47? No, 47 murió. Y me llamaron un señor, que yo, o sea, con los ojos de hoy, yo tengo 50, o sea, yo ya soy más vieja de lo que vivió mi papá. Pero para mí era un caballero. Sí, sí, increíble. Sí, pero ¿será eso la impresión de uno? Ay, qué pena. Andá, te creí Lola. No, porque a veces los hijos te dicen, hoy iba, no sé, en la micro y se presentó una vieja y uno le dice, ¿qué edad tenía? No sé, como 40. Claro, claro. No, pero sí o sí siento que los 50 de hoy no son lo mismo que antes, de todas maneras, independiente de que nuestros hijos obviamente nos vean como vieja y a la gente de los 50 años como de una edad más avanzada. Claro. Pero, ¿en qué me habrá tocado la...? No, me siento de 50 y uno. No me siento. Está bien. Sí los achaques de la espalda y el no sé cuánto. Sí. Típicos achacueris, quejumbrosa, buena para quejarte todos los días que te duele algo. No, 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 para nada. Para nada. Por eso te digo, me duele mucho la espalda cuando me despierto, me levanto y listo. Un par de sonidos por ahí y por allá y vamos, claro, ahora te suena a todo. Oye, ¿de qué te han operado? ¿De apendicitis, de la amígdala? No, me sacaron el útero hace... Uy, ¿cuántos años atrás? Yo creo que unos 5 años por lo menos me sacaron el útero. Tenía miomas que me están produciendo una calidad de vida espantosa. Espantosa, espantosa. Entonces, yo le hago el quite a las jeringas, me desmayo cuando no me sacan sangre. O sea, así de miedo le tengo yo a los procedimientos. Al procedimiento médico. Entonces, le había hecho el quite a la operación mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que encontré un ginecólogo que me dijo, ¿sabes qué? No dejes que el miedo te paralice. Y lo vamos a hacer y la cuestión y olvídate. Y yo, sí, ya, pero después te llamo otro día. No, ahora. Me agarró la mano, salió donde la secretaria y me dijo, ¿cuándo tenemos hora para operar? Y yo así pálida, Blanca. Y yo dije, no. No, es que no puedo, es que mañana tengo que ir a dejar a mi hijo al cine. Cansé poniendo cualquier tipo de excusa. Y no, me dijo no. Ni una posibilidad, listo. Exámenes, chao. Y sabéis que me arrepentí de haber esperado tanto tiempo porque era horrible lo mal que me pasaba. Pésimo, pésimo. Y de ahí soy feliz. Mira, qué importante, es que hay cosas que uno nunca va a encontrar en el momento adecuado y son cosas que uno tiene que hacer. Hay que achar y que dice, no, porque después viene el verano, mejor a la vuelta las vacaciones. Ay, pero ahí viene el cumpleaños de la no sé cuánta, voy a estar en pop, pero no, no, Siempre una excusa. Titi, tú, perdón, no, se termina. No, no, para cerrar, después de eso me escribió muchas mujeres que tienen miedo a sacarse el útero porque hay una cosa de que, bueno, es nuestra parte como más femenina por decirlo de alguna forma, que vas a dejar de sentir, que vas a dejar de ser mujer, hay un montón de mitos de lo que sucede psicológicamente después de sacarse el útero y la verdad es que, chiquillas, si tienen la necesidad de hacerlo por salud, porque sé también que hay mujeres que se los quieren sacar porque no quieren tener más reglas y eso no se permite, tiene que ser por salud, háganlo porque de verdad uno después se siente mucho mejor y no pasa nada y sigue siendo igual de mujer, igual de femenina, a menos que quieras tener hijos, por supuesto a ellas es más difícil y se soluciona la vida porque estar con miomas y lo que significa eso es una vida que no se la recomiendo a nadie. Mira, alguna vez hablamos acá de los miomas también con un especialista, te veíamos ahí en las fotos siempre bronceada, la titi negra, ¿dejaste el sol? Lo tuve que dejar, por obligación también porque una de las cosas que me pasó fue que me descubrieron dos melanomas, el primero lo tomé con mucha liviandad, pendeja, dije, ya, ya, me sacaron el lunar, ya, chao. Cuando fui de nuevo a la revisión y la doctora me dice tenemos otro melanoma y te está salvando porque estuvo así de poder de agarrarte la sangre en el fondo de ser un, claro, con metástasis y con todo, pensé en mis hijos y dije, ya no puedo ser tan inconsciente. ¿Por qué pasa? ¿Y qué era el melanoma? ¿Y dónde te salió? ¿Es como una manchita o no? En la cara, un problema a la piel. Claro, el melanoma es un lunar, claro, que hay que sacárselo porque si no te puede... ¿Y te lo biopsiaron y era maligno? Y era, no, era in situ, pero era un lunar de una señora de 80, 90 años que había tomado sol toda su vida y yo tenía 30. Claro. Y eso significó que tenía que dejar el sol para siempre, usar bloqueador noche, día, verano, invierno y revisarme cada seis meses los lunares. Me parece súper bien y súper responsable esto de cuidarse la piel. Yo creo que no hay duda de que uno se ve más saludable, más bonita. Se siente rico cuando uno está bronceado, uno se cree la muerte. Sí, te cree la muerte, te ves linda, regia, estupenda. Pero es décimo el sol. Hoy sigue en trozo. Hace mucho daño y la idea es vivir hartos años más y no enfermarse de la piel. Oye, Titi, te tenemos unos regalitos. ¡Ay, qué linda! Que te los voy a dar luego porque antes de entregarle los regalos a la Titi, quiero hablarles de Subavit. Fíjense que este es un suplemento 100% natural y que según el testimonio de las personas que consumen, este suplemento les ha ayudado no solo a fortalecer el sistema inmune, sino que también les ha ayudado en temas relacionados con la piel, temas relacionados con los huesos, con los dolores. No lo puedo asegurar, pero sí puedo decirles que se metan a la página www.subavit.com y escuchen los testimonios reales todos que generosamente quisieron compartir su experiencia. Acabamos de ver ahí las direcciones de Naturland que es donde se vende Subavit pero también se vende a través de la página que es www.subavit.com y hay despacho a todo Chile. Llegan muchas preguntas, hay despacho a Calama, hay despacho a todo Chile y hay packs súper convenientes de 3, de 6, de 12, yo te lo recomiendo. Yo me lo tomo todas las mañanas, dos cápsulas al día, Subavit. Me quiero, me cuido. Aprovechen este tremendo dato. Y para la Titi... Ay, qué triste que te tengan regalos. ¿Qué te está llamando? Me está llamando mi hijo que está afuera. ¡Ah! Aurora Sepúlveda dice ordena las finanzas de tu casa. ¡Ay, eso necesito! ¡En serio! Este es un libro de la editorial Penguin Random House. Ahí está www.pingwillibros.com Ojalá te sirva. Dice ordena las finanzas de tu casa y sé feliz. Porque hay gente que es muy desordenada. Muy gracias. De verdad que lo necesito. De repente uno es tan desordenado con las platas. Sobre todo hoy en día que la plata no alcanza para todo lo que uno quisiera. Entonces hay que saber ordenarse. y tener prioridades y tener prioridades. No gastar en cosas que no son necesarias. Es verdad. Sí. Y acá tenemos de Love It magia un regalito para ti una joya. ¡Ah! ¿Lo puedo abrir? Sí, por favor. Love It, ahí está. Son joyas de plata con un sentido que pueden cambiar tu vida. Ingresa a www.lovit.cl También está en Instagram a loba.lovit.chile ¿Está vivo? Ojalá que te guste, Titi. Espérame. ¡Ay, me encanta! Mira qué delicadito, qué bonito. Miren, chiquillos. Ahí está. Miren, bello. Hermoso. ¡Qué lindo! ¡Ay, me fascinó! Muchas gracias. Se pasó. Y este aplauso y la alegría de tenerte acá. ¡Ay, cosita! ¡Te queremos, Titi! Lindo, yo también. Me encanta verlos. Me encanta verte, Claudita. Ven cuando quiera. ¡Ay, que ha chocado que no dice eso! Ven cuando quiera. Esta es tu casa, Titi. Claro, claro. No, se pasaron por la invitación. Lo pasé muy bien. Me encanta conversar y venir y verlos nuevamente, chiquillos. ¡Ah! Un besito, Titi, a la familia, a tu madre, a tu hermana. ¡Ay, que le vaya bien! ¡Ah! Tus hijos. Sí, a todos. Muchas gracias. Beso para todos. Y nosotros vamos a la pausa comercial y ya regresamos acá a mi hija. No se vayan. Comenzamos. Esta tarde de Día Vienes con un muy buen tema. Ya les voy a presentar a nuestro médico invitado pero vamos a hablar antes de Flow. Flow que es líder en pagos en Chile que está también presente en México y Perú. Su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal asegurando la mejor conversión y un excelente servicio post-venta. Ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente. Además, cuenta con un monitor transaccional para poder revisar las ventas pero en tiempo real con más de 100 mil clientes satisfechos. Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad. Conoce más en flow.cl y en arroba flow.cl Gracias Flow por estar con nosotros acá en Mija y le damos la bienvenida a Waldo Martínez el cirujano digestivo bienvenido Waldo gracias por estar nuevamente esta semana. La otra vez hablamos de la obesidad y hoy día vamos a hablar de los cálculos biliares ¿así se dice? Así es. Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación me encanta venir y fíjate que es un tema apasionante porque lo que vamos a hablar es lo que le pasa a un gran porcentaje de la población chilena es decir, cálculos hoy día vamos a hablar de cálculos en la vesícula biliar y para eso tenemos que orientar un poco. La otra vez hablamos acá y para aclararles porque nos confundíamos incluso nosotros la otra vez hablamos de cálculos renales del riñón estos son cálculos biliares de la vesícula partamos la vesícula ¿para qué sirve? Mira, orientémonos un poquito debajo de la costilla derecha está el hígado el hígado el órgano más grande del abdomen y este hígado produce entre miles de funciones que tiene este órgano maravilloso produce bilis esa bilis se da por unas mangueritas hacia el intestino ¿para qué? cuando tú comes grasas frituras aceites llega, no es cierto la bilis y atrapa y es una especie como de detergente emulsiona permite la digestión de la grasa aceite te ayuda te ayuda a digerir ese tipo de alimento entonces en este proceso de digestión está esta cañería que se llama conducto biliar y esta cañería tiene pegadito una bolsa y esa bolsa de forma de pera se llama vesícula la función de la vesícula no es generar formar ni crear bilis eso lo hace el hígado la función de la vesícula es almacenar bilis cuando tú te vas a acostar cuando duermes cuando estamos en ayuno esta bilis ya no sale hacia el intestino evidente porque está cerrada una puertita se devuelve y se junta en esta vesícula todo el periodo que estás en ayuno ¿para qué se junta? por si tú tuvieses una gran ingesta de grasa una comilona ¿no es cierto? de mucha grasa mucho aceite ahí la vesícula se estimula por una enzima ¿no es cierto? la proteína que la estimula le dice oye aquí está pasando algo está llegando mucha grasa y la vesícula se contrae y colabora mandando más bilis al sistema entonces tenemos una reserva de bilis tiene una ultra lógica porque tú sabes que el ser humano no sé era hace muchos años se comía un mamut claro pasaba una semana en ayuno y tiene que estar preparado para grandes ingestas de grasa ¿no es cierto? nuestra dieta ha ido cambiando probablemente hoy día no necesitamos una reserva de bilis pero está nuestra vesícula ahí quedó ahí y es la que en Chile genera más cirugías a nivel anual lo que más opera en Chile es la vesícula por formación de cálculos en la vesícula uno debiera darle menos pega entonces a la vesícula ¿cierto? como que almacenara menos sí y ahí tú tocas un punto que es hiper relevante porque para generar cálculo en la vesícula piedras así es lo más coloquial piedras en la vesícula hay factores que son modificables como los que tú mencionas y factores que no son modificables ¿qué no es modificable? las mujeres tienen más cálculo que los hombres ¿ya? no es modificable lo étnico todos aquellos que tenemos ancestros amerindios ¿no es cierto? entre más sangre indígena también en Chile también factores ¿no es cierto? que no son modificables como el propio metabolismo tuyo de la bilis pero hay factores que son totalmente modificables sobrepeso y obesidad ya hemos conversado de eso el paciente obeso tiene mucha más chance de cálculo el embarazo es una situación que te predispone por aumento de estrógeno la formación de cálculo y tampoco modificable la mujer que está embarazada lo está bajas rápidas de peso ojo los pacientes post bariátricos hay más o menos un 24% de los pacientes uno de cada tres pacientes que se opera de bariátrica que va a hacer cálculo a la vesícula grandísima el porcentaje la estadística el sedentarismo también un paciente que es sedentario va a ser más más con elitia entonces pero hay factores que como tú dices no son modificables y hay factores que son modificables y ahí hay que ayudar un poquito al hígado a depurar mejor el colesterol comiendo menos grasas ¿cierto? menos fritura ahora este colesterol ¿por qué forma piedras? porque dentro de esta bolsa que se llama vesícula se altera un equilibrio entre agua lípidos colesterol salepiliares y tiende a precipitar ¿qué es precipitar? como cuando uno deja agua mucho tiempo y esto se va condensando y queda abajo la parte como la arenilla pasa lo mismo en la vesícula y va formando piedras esta arenilla que va quedando se va uniendo se forma piedra y tú puedes tener cálculos toda la vida y no enterarte vale decir puedes ser un portador de cálculo en la vesícula asintomático sin síntomas espérate antes que vayamos a los que sí sienten que me imagino que debe doler mucho mucho cuando uno es asintomático si yo quiero saber si tengo cálculos ¿con qué examen me lo puedo ver? ¿con una ecografía? tal cual el gold standard el examen de oro para los cálculos en la vesícula es la ecotomografía abdominal y es aquel examen para que la gente no se lo ve o se lo hizo o entienda cuál es igual que el examen que le hacen a las embarazadas con un transductor y con gel y la pantallita es a blanco y negro vamos viendo la presencia de cálculo en la vesícula ese es el examen ¿quién debiera hacerse ese examen? Claudia ¿cuál es el examen de la vesícula? porque es tal la incidencia de cálculo en la vesícula en Chile en mujeres es casi un 40% en edad reproductiva y en hombres un 18% y esto sobre los 60 años sobrepasa la mitad de la población tiene cálculo entonces mi recomendación si usted tiene 40 años 45 años hágase una ecografía no está de más y vamos a ver si es que tiene cálculo o no en la vesícula ¿cuándo empieza a molestar el cálculo? el cálculo cuando uno se acuente dice tengo cálculo ¿tiene que pasar muchos años o puede ser muy rápido que se junta esta arenilla y forme la piedra? depende de persona a persona eso no está indicado por nada no hay velocidades establecidas pero fíjate que es como una bolsa es muy simple una perita que tiene piedras adentro de repente comiste algo que estimuló la vesícula la vesícula se contrajo y una de estas piedras tapó la salida de la vesícula y la vesícula ya no puede enviar su bilis tiene una piedra que la tapona se empieza a inflamar 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 cólico quiere botar esa piedra la quiere botar dolor eso ¿dónde te duele exactamente? bajo la costilla derecha irradiada la espalda asociado a vómitos intolerancia a grasa la gente huele aceite y náusea entonces hay un estado ¿es intolerable el dolor? o sea es un dolor el paciente llega a la urgencia ya claro pero hay un paciente que tiene un cólico biliar medio simple o lo que se llama dispepsia biliar aquel que tiene cálculo en la vesícula y vive con molestia oye ¿sabes qué? como y me duele me hincho ¿cuántas mujeres en Chile andan con el diagnóstico de colon irritable? sí, sí, sí y tienen cálculo en la vesícula bueno me hincho, me duele reflujo un poco en molestia todo raro todo un poquito de ojo que puede ser cálculo en la vesícula y ya viene el paciente que tiene el ataque agudo ese paciente que llega a la urgencia dolor hipocondrio derecho ¿no es cierto? bajo la costilla derecha irradiado a dorso vómito urgencia y ojalá te operen porque el cálculo en la vesícula si queda impactado ahí puede llegar a tal nivel de inflamación vesicular que la vesícula hasta se puede perforar necrosar se enferma mucho ¿no es cierto? se infarta y se perfora puede haber que un cálculo de estas piedras baje por el conducto biliar y lo tape al taparlo puede provocar una pancreatitis cuadro gravísimo que sabemos siempre como parte pero no como termina ay cuéntame eso mi papá murió de pancreatitis pero hace 30 años atrás no 20 o 30 no sé la pancreatitis tiene varias causas en Chile la número 1 2, 3 y 4 son los cálculos a la vesícula el cálculo migra ¿no es cierto? por el conducto biliar hasta llegar a la salida de este conducto ¿ya? en la salida del conducto comparte salida con el páncreas y el páncreas es un órgano extremadamente sensible no permite en ningún momento que le tapen la salida y este cálculo lo tapa aumentando la presión dentro del páncreas se produce una pancreatitis que puede ser leve dolor molestia vómitos intensos pero se te pasan dos o tres días o puede ser grave la grave tiene una chance de mortalidad de un 50% aquel que le da una pancreatitis grave tiene la mitad de posibilidad de morir ¿sabes que cuando le dio a mi papá hace veintitantos años sabía muy pocos casos o sea se sabía poco la pancreatitis así es y de hecho cuando le dieron el diagnóstico en el J.I.R. que le dijeron tiene pancreatitis le dijeron usted o sea de esto es muy difícil que salga no había tratamiento porque entiendo que el páncreas no se puede operar bueno hoy día todo ha cambiado hoy día sí ya bueno pero en esa época era como no se puede operar no hay nada que hacer los dolores eran realmente terribles sí bueno y tiene un 50% en caso de una pancreatitis grave grave de mortalidad entonces estamos hablando de que alguien que tiene cálculos esto no es para asustar a nadie pero alguien que tiene cálculos en la vesícula tiene una bomba de tiempo acá aunque no tenga síntomas ¿no? entonces mejor te haces la eco y tú operas eso de operar a los pacientes asintomáticos es súper discutido a nivel mundial yo me he formado en Estados Unidos en Argentina en varias partes donde no operan a los pacientes sin síntomas sino que los operan después del primer ataque en Chile como somos campeones de varias cosas como hablábamos en la obesidad que somos number one en todo también somos el país que tiene más incidencia de cálculo de la vesícula y el país que tiene más incidencia de cáncer de la vesícula ¿ya? el cáncer de la vesícula el factor más importante para tener un cáncer de vesícula es tener piedras cálculos así que la recomendación en Chile y solo en Chile probablemente es que si tú tienes cálculo de la vesícula debes operarte mejor por prevenir es una cirugía Claudia rápida efectiva por video laparoscopía o sea mínimamente invasiva igual que la que hacemos en obesidad inflamos la guatita anestesiado completo y con dos o tres hoyitos lo que hacemos es sacar esta vesícula la gente tiene la sensación de que sacamos los cálculos ¿no? sí pues yo eso te iba a preguntar sacamos la vesícula completa porque los otros los renales también se eliminan se eliminan a través del conducto urinario sí y preguntábamos siempre acá si había forma de disolver estos cálculos acá en las vesículas solo se operan se operan pero no el cálculo tenés que sacar la vesícula sacan la vesícula porque te repito como vivimos en el país de más alto índice de cáncer de vesícula del mundo yo necesito que el patólogo examine bajo microscopio me mande un informe de biopsia de que esa vesícula está sana oye y a partir de qué edad por ejemplo a un niño le puede venir un cálculo de vesícula sí ¿sabes qué? hoy día lamentablemente tenemos tal índice de obesidad infantil que ya es brutal hoy día casi la mitad de nuestros niños son obesos que estamos viendo cada vez más cálculos en la vesícula en pacientes de población pediátrica ya y esto es una una urgencia una enfermedad el cálculo a la vesícula donde tú dijiste que influye un montón de factores sí pero también la mala alimentación por supuesto la grasa la fritanga obviamente hoy está súper 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 relacionado la ingesta de colesterol ¿no es cierto? en toda su forma no podemos sobresaturar al hígado colesterol eso en algún momento pasa a la vesícula y como te digo se forman estas piedras estos verdaderos conglomerados de cálculo ¿el alcohol no tiene nada que ver con esto? no el alcohol no tiene que ver con la formación de cálculo a la vesícula ni con su tratamiento vale decir si tomas moderadamente una copita lo que sea después de operado lo puedes seguir haciendo en eso no hay ningún problema es una cirugía como te decía habitualmente damos al paciente de alta al mismo día ya es súper súper ambulatoria pero con anestesia general en el fondo pero puede que no y si la recuperación es rápida después y no pasa nada si vive sin vesícula mira hay un periodo de adaptación y hay pacientes que si les pasa y eso hay que decirlo porque hay pacientes que tienen algunos periodos de diarrea con la ingesta de grasas ¿ya? pero hay un periodo de adaptación que no debe sobrepasar los tres meses y que el paciente ya está totalmente bien por eso yo en los primeros días dejo un régimen libre de grasas de frituras de aceite pero ya te diría en promedio al mes el paciente puede retornar a su actividad alimentaria normal y salir a comer y todo lo que hacía antes el tema de la ingesta de grasas de frituras así como por ejemplo el sol es acumulativo hay un montón de cosas que son acumulativas en el cuerpo una persona que cambia sus hábitos tiene las mismas tiene posibilidades de no hacer estos cálculos mira si comió toda su vida pasada grasa si por varias razones porque en el fondo a ese paciente le estás quitando obesidad si ese paciente se puso en este carril de comer más sano de hacer ejercicio va a bajar de peso la obesidad te decía recién que es un factor condicionante para desarrollar cálculos entonces va a tener un hígado más eficiente menos expuesto a colesterol y va a estar en un peso que va a hacer que probablemente no desarrolle cálculos lamentablemente el paciente que ya tiene cálculos aunque haga modificaciones en su estilo de vida posterior va a tener los cálculos igual tú hablas de cálculos quiere decir que uno puede tener muchos cálculos lo habitual es que tengan más de uno puedes tener un cálculo único mira el tamaño la cantidad de cálculo da exactamente lo mismo no es una indicación para operar la única relación que hay entre tamaño y en el fondo enfermedad es que sabemos que aquellos cálculos que son de más de un centímetro están más asociados al desarrollo de cáncer de vesícula que aquellos más pequeños pero los más pequeños son los que pasan el conducto biliar y pueden provocar cuadros tan graves como una pancreatitis así que ninguno de los dos es bueno oye y tú decías entonces que el cáncer de vesícula así dijiste es altamente probable en nuestro país o sea hay alta en un índice alto tenemos somos el país que lidera las estadísticas en cuanto a cáncer de vesícula es un cáncer bien letal porque tiene la mala suerte de diagnosticarse en etapas muy tardías entonces el paciente tiene este cáncer de vesícula que no duele va infiltrando estructuras va infiltrando el hígado porque es un cáncer que avanza localmente no hace metástasis sanguíneas lejanas sino que es todo local y de repente vemos que llega a la consulta el paciente con ecterice amarillo y le hacemos algunos exámenes ecografías de esa resonancia y ya tenemos un cáncer avanzado cuando está avanzado la sobrevida a 24 meses a 2 años es muy escasa son pacientes que viven poquitos pero la gracia es que hoy día por ejemplo en Chile el tener cálculo a la vesícula es GES o sea es una garantía explícita de salud tanto FONASA como tu ISAPRE debe reconocerlo y hacer que si están detectados los cálculos estés operado en un promedio menor a 3 meses lo que pasa es que esto para pacientes entre 35 y 49 años que se intentó con esto que lleva varios años que aquellos pacientes que sacamos vesículas no es cierto sanas pero con cálculo empezar a detectar cánceres en sus etapas iniciales claro e impedir que esa población llegue a sus 50 60 años que es el PIC con un cáncer de vesícula avanzado debería y que examen aparte de la ecografía puede determinar porque ya la ecografía te ve el cálculo sí pero ¿qué tipo de examen? porque si habéis que me pasa vienen todos los especialistas y todos te dicen que una vez cada 6 meses o una vez al año uno debería hacerse el examen de su especialidad del riñón del hígado de no sé qué de la pechuga de ya ¿existe algún examen o cuando uno se va a hacer un chequeo de sangre ponte tú y de orina que te alarme te alerte que algo pudiese andar mal en algún órgano? puede ser siempre que pedimos un chequeo general que así lo llamamos pedimos perfil hepático pruebas del hígado si están alteradas ojo si están alteradas puede ser puro hígado graso pero también puede ser que tengas alguna alteración en la vesícula o en el conducto biliar ahora cuando todos los especialistas te decimos el examen que hay que hacer uno tiene que guiarse por las patologías más frecuentes en el país que vive nosotros somos un país de alta incidencia de cálculo a la vesícula y la genética de cáncer gástrico y la genética es clave también por supuesto y también entonces de algunas afecciones al colon entonces yo te diría después de los 45 años está súper bueno que te hagas una ecografía que te hagas una endoscopía digestiva alta eventualmente una colonoscopía según antecedentes eso como para empezar a conversar hay que cuidarse pues Claudia sí hay que cuidarse acá estamos por la prevención para no llegar cierto cuando ya no hay nada que hacer como decías tú pero son harto es harto es pega es pega mantenerse sano bueno hacerse cargo es pega siempre sí ya y acá estamos para contarte para decírtelo no para asustar a nadie pero súper valioso esto porque después uno no puede decir ah es que no sabía te advierten pero uno como espectador como paciente no hace caso ese es el problema y va cuando ya te duele y la cuestión ya hay que abrirte no hay nada que hacer así es que por favor tomen en cuenta todos estos consejos yo te agradezco mucho porque eres Waldo eres muy claro para explicar muy concreto y ojalá todas las personas entonces que tienen genéticamente antecedentes o que tienen algún dolor que ya sabemos que es en el lado derecho cierto y que se irradia hacia atrás o sea urgente verse y el resto a partir de los 45 como tú decías hacerse un chequeo para evitar esto y no seguir sobresaliendo a nivel mundial por índices tan malos para la salud tan negativos no mira si uno pudiera dar un mensaje queridos pacientes la verdad es que el dolor de guatita que eso es como un diminutivo no es normal que te duela algo no es normal el reflujo no es normal que junte una cantidad gigante de gases no es normal que comas algo y te duela no es normal aunque tú lo normalices y empieces a evitar cosas para que no te pase no es normal cuando algo te duele tu cuerpo está avisando hazle caso consulta toda la razón ahí está el instagram arroba doctor.gualdo.martinezm un seco y además un tremendo comunicador le decía porque explica tan bien que te felicito de verdad un agrado tenerte acá en Mija vamos a la pausa comercial y ya regresamos no se vayan seguimos aprendiendo acompañándolos esta tarde aquí en Mija y le damos la bienvenida a François Descasot más conocida como la doctora Huesitos me encanta que te hayáis puesto la doctora Huesitos bueno ella es traumatóloga y además cirujana infantil y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la escoliosis y otros temas más también vamos a tocar el tema del nervio asiático que afecta a muchas personas gracias François por estar acá ¿qué es la escoliosis? la escoliosis es una deformidad de la espalda en el plano coronal es decir de frente o sea si uno mira a alguien la columna en vez de estar recta se desvía de esta forma ¿cuál es la causa? la principal o sea la mayoría de las escoliosis se dan en los adolescentes y se llaman idiopáticas desde el adolescente y cuando algo es idiopático en medicina es porque no sabemos por qué ocurre ¿y hereditario esto no? si bien no es como 100% hereditario porque no hemos encontrado un gen que explique esto si en los pacientes que tienen antecedentes familiares de escoliosis en la familia tienen un 30% de mayor probabilidad que la población normal de tener escoliosis ¿duele la escoliosis? ¿cómo sé que tengo escoliosis? si es que no me he hecho yo una radiografía de columna entera ya la escoliosis en su mayoría no duele no es una patología que duela pero igual alrededor de un 30% de los adolescentes con escoliosis dice que tiene dolor de espalda ¿ya? ¿y cómo sabemos si es que nuestro hijo tiene escoliosis? porque vamos a empezar a notar algunas asimetrías en el tronco ¿ya? podemos por ejemplo ver un hombro más abajo que el otro alguna cintura un poquito más curva la otra más recta algún desnivel en la pelvis o ya cuando la escoliosis es más severa podemos ver una jiva acá en la espalda cuando los niños se agachan aparece la escoliosis de hecho es muy frecuente que en niñas que no tenían escoliosis y hasta se desarrolla en la adolescencia porque eso es algo súper importante dejar claro la escoliosis se desarrolla en la adolescencia porque después los papás dicen oye pero yo siempre la he llevado al doctor yo la he mirado le he hecho todos sus controles a mí nunca nadie me dijo que tenía escoliosis es porque claro antes no tenía escoliosis pero esta se desarrolló en la adolescencia y nos pasa mucho en el verano que ven a las niñas porque es más frecuente en mujeres en el fondo con bikini con traje de baño se agachan en la playa y aparece la escoliosis y los papás no se la habían visto antes y estaba pensando porque tú dices que no hay una razón en el fondo una clara causa de decir esto provoca escoliosis según los pacientes ¿se da más en gente sedentaria? no mira lo que sí sabemos es por ejemplo que las escoliosis más severas se dan más en mujeres que el 90% de la escoliosis sea en adolescente entonces por ejemplo si tu hijo de 6 años no tiene escoliosis igual puede tenerla a los 12 años y se ha visto alguna relación por ejemplo con la melatonina algunos estudios en ratones con la hormona de crecimiento pero la verdad es que no sabemos como por qué a este niñito le da escoliosis y al del lado mira qué curioso oye y es ¿cómo se trata una escoliosis? la escoliosis va a depender de la severidad de esta como en el fondo porque ahí veíamos no sé si podemos volver a una lámina que pusieron donde salían distintos tipos de escoliosis y al extremo izquierdo de la pantalla de la gente sale la normal claro ¿cuál de esas es la más compleja la doble curva? sí siempre obviamente una doble curva va a ser más complejo pero muchas veces una doble curva se da porque la columna está tratando de compensar es decir una es la curva de la escoliosis y la otra como esto es una torre obviamente para que el paciente no se vaya hacia el lado el cuerpo va a ser una contracurva para mantener la cabeza arriba de la pelvis claro cuando uno ve eso ya vamos a ver cuál es el tratamiento en el fondo si alguien descubre pero es muy común que cuando a alguien le duele la espalda o dice no sé que otra persona un pariente te haga un masaje y te empiece a amasar y te mueva ¿eso es recomendable o puede empeorar una lesión en la espalda? no si es recomendable sobre todo se alivia el dolor porque en el fondo como conversamos la otra vez la mayoría de los dolores lumbares son mecánicos entonces si es que eso te alivia probablemente es algo muscular si tú tienes algo más severo probablemente con el masaje no vas a sentir alivio te va a seguir doliendo ya el diagnóstico ponte tú que es escoliosis va a depender dijiste de la severidad si de la severidad de la escoliosis cuando requieres esto puede requerir cirugía en el peor de los casos si puede requerir cirugía va a depender de la edad y la madurez del paciente de la madurez ósea es decir si ya terminó de crecer o no pero sobre los 40 45 grados está recomendada la cirugía y por qué porque en el fondo tú me puedes decir bueno pero es que a mi hijo no le duele la espalda porque yo dije anteriormente que no duele te fijas si se ve un poco chueco pero la verdad es que no le genera mayor limitación porque lo voy a tener que someter a una gran cirugía que es la cirugía de escoliosis porque en el fondo hay varios estudios que han seguido a los pacientes con escoliosis hasta la vida adulta y se ha visto que la escoliosis sobre 50 grados sigue progresando entonces en el fondo algo que es 50 grados a los 15 años no sé en 30 años más va a ser 80 grados y eso si se ha visto que genera más dolor de espalda pero además afecta toda la esfera como social y psicológica del paciente si tienen temas como de seguridad porque en el fondo una curva de 80 grados se nota harto les cuesta más encontrar trabajo hay algunos estudios que dicen que las mujeres se casan menos tienen menos hijos entonces en el fondo obviamente afecta como toda la vida del paciente porque eso es súper evidente al verlo o sea se nota sí pero por sobre todo la recomendación es porque después a los pacientes les va a oler la espalda en la vida adulta oye nada que bien pero me acordé es que tú eres muy joven François pero a lo mejor se van a acordar a ver si alguien de acá hace muchos años atrás había un comercial de Joguap que era una bebida como un yogur y la cabra que hacía el comercial dejó la patada a nivel chile era una argentina y que tenía así y así la curva en el fondo un foto pero ya así te pasaste y la cabra después confesó que tenía escoliosis eso no era una curva así sino que era una curva así sí, porque era en el otro lado en el fondo como en el lado lateral eso también se llama escoliosis no, mira ahí como justo podemos ver en el esquema que estamos viendo ahí en pantalla la escoliosis lordosis sí, eso es lordosis y eso también pasa harto que la gente te dice no, es que a mí me duele la espalda porque tengo hiperlordosis claro y la verdad es que al final los estudios más recientes han demostrado que nosotros tenemos una lordosis que es proporcional a nuestra pelvis entonces vamos a tener gente con más lordosis gente con menos lordosis pero finalmente para definir si es que eso te está generando un problema o no tenemos que ver si es que está en el fondo en relación a tu anatomía pelviana o no ¿es más compleja la lordosis que la escoliosis o es lo mismo? es que es distinto porque por ejemplo la lordosis no es una patología sí por ejemplo como vemos en la pantalla la sifosis cuando esa está muy aumentada esa sí es una enfermedad y hay que ver por qué está tan aumentada ¿y la qué es una joroba entonces? la sifosis ah y eso y cuando porque dicen que claro uno tiende a medida que pasan los años a desarrollar una joroba a encorvarse pero la joroba no le pasa a todos los ancianos no todos tenemos joroba no todos eso es como una protuberancia que es de qué ya ahí lo que pasa es que hay dos causas una es que los discos van perdiendo altura entonces nos vamos achicando pero también las personas que están muy muy jorobadas es porque en el fondo se van produciendo fracturas por estrés en la columna que son por afectar fracturas por colapso por pérdida de hueso mira porque yo conozco gente joven con joroba ya ahí por ejemplo si hay gente muy joven puede ser que eso sea otra patología de la adolescencia que se llama enfermedad de cheguerman o cheguerman que es en el fondo un acuñamiento de las vértebras entonces piensa que si tú en vez de tener vértebras así tienes muchas cuñas esto va generando que haya una hipersifosis y se produzca esta joroba en la columna entonces eso también es otra causa por ejemplo de consulta si tú ves que tu hijo está muy jorobado mejor verlo porque puede ser que esa sea una de las causas y ha aumentado ahora las consultas por problema de la columna en tu caso ya que todos los cabros están todo el día así si sabes que es algo que hemos notado que en el fondo el tema del uso de tablets o celular hay mucha consulta ahora de dolor cervical o dolor de espalda alta que en el fondo claro eso se puede corregir con algún tratamiento como hablábamos también de fortalecer la espalda pero sin duda que hay un tema ergonómico de que en el fondo la postura esta no nos en el fondo nos favorece que no nos duele la espalda y eso tiene que ver con la silla donde se sientan si importa vale la pena de una persona por ejemplo que está estudiando algo que la obliga a estar todo el día frente al computador vale la pena en invertir en una buena silla si si vale la pena ya porque en el fondo hay muchas recomendaciones de ergonomía en el lugar de trabajo entonces ahí lo ideal es por ejemplo que la silla tenga apoyo de brazos verdad que ojalá la pelvis quede un poco tilteada hasta anterior ojalá tener un apoyo lumbar no se está fijando que hay varias sillas que vienen como con una telita verdad un apoyo lumbar pero otra cosa que es muy clave en la ergonomía del trabajo es hacer pausas cada una hora cada una hora y media en donde nosotros movamos nuestro cuerpo en el fondo estar cuatro horas sentado de corrido es pésimo entonces cada una hora nosotros levantarnos ir a servirnos un vaso de agua o ir a servirnos un café o ir al baño o dar una vuelta pero en el fondo mover la columna mover el cuerpo y esa recomendación podría extenderse además a las personas que trabajan en el transporte la gente que maneja los choferes que manejan las micros los que hacen Uber los taxistas son gente que pasa las señoras que acarrean niños de un lado para otro están muchas horas ahí manejando me imagino yo además con un poco de tensión porque uno igual va alerta cuando va manejando y a veces muchas veces en unas posiciones muy como patológicas o sea una vez va como así echado como con la pelvis hacia adelante con la columna como en una cifosis pésimo entonces sí todas esas recomendaciones también se extienden porque hay un estudio muy antiguo que estudiaban como en el fondo la carga que se producía en la columna según la postura y en el fondo claro o sea ir sentado manejando o hacer una flexión de columna estresa mucho la columna lumbar y obviamente eso puede después generar dolor y ahí esa gente debiera investigar porque a veces uno ve o yo me acuerdo no sé si se me cayó el carnet de algunos taxistas que usaban como unas pelotitas así como unas mallas con unas pelotitas de madera no sé si que te masajean o no sé si tienen alguna otra función en la espalda yo yo recomendaría más sobre todo un soporte lumbar o sea algo que te ayude a apoyar porque si no uno tiende en el fondo como a corvar la espalda para apoyarse en el asiento eso lo recomendaría yo sobre todo oye dijiste entonces que la cirugía era una de las opciones en una escoliosis severa cuando la escoliosis no es severa sino que es leve que podemos hacer mira cuando la escoliosis es leve ninguna intervención leve estoy hablando menos de 20 grados pero ninguna intervención ha logrado cambiar la evolución de esta enfermedad ya y ahí lo que yo recomiendo es hacer deporte en el fondo mantener una espalda sana y sobre todo no desaparecerse de los controles porque nos pasa que lo que hay que saber es que la escoliosis va a avanzar cuando el paciente o progresar o empeorar cuando el paciente siga creciendo entonces las niñitas y los niñitos se pegan el estirón y la escoliosis que era leve se volvió severa entonces no desaparecerse y en las escoliosis moderadas lo que ha demostrado que sirve en el fondo para prevenir el avance de la escoliosis es el uso es el uso de un corsé que es un corsé de plástico de termoplástico que lo que busca es tratar de contener la espalda contener la curva para que esta no siga avanzando y eso si ha demostrado ser útil en evitar la progresión de la escoliosis en ese sentido las mujeres que tienen mucha pechuga también se deben ver afectadas como de tener un beso debe ser feroz pero eso es en el otro plano en el fondo lo que hablábamos antes de la sifosi y de hecho hay algunas cirugías de reducción mamaria que se realizan en el fondo en el contexto de mujeres que tienen mucho dolor de espalda y se hacen una reducción mamaria para en el fondo mejorar la postura y ojalá disminuir el dolor de espalda el otro día lo mencionamos muy a la pasada pero generó mucho interés en el público el tema del nervio oseático que parece que es súper común cuéntanos un poco dónde está ese nervio por qué te duele porque dicen ando con ciática así se dice tengo ciática el nervio ciático es un nervio que son tres raíces que salen de la columna en el fondo lo que tenemos que saber es que está la médula que va por dentro de nuestras vértebras y a la altura lumbar ya no hay médula hay solo raíces que son nervios así que salen entre las vértebras y la conjunción de tres nervios forma el nervio ciático que recorre todo como podemos ver hay un esquema que no sé si lo pueden poner ese en el fondo va por la cara posterior de la pierna ¿verdad? y nervio toda está en la cara posterior de la pierna entonces el nervio ciático nos va a doler ya sea en general es porque alguna de estas raíces al salir de la columna está comprimida y en el fondo irrita este nervio y por eso se produce este dolor como neurológico neuropático hasta la punta del pie ¿y por qué razón se puede comprimir una de estas arterias? hay varias causas por ejemplo una puede ser una hernia que en el fondo un disco intervertebral se protruye ese posterior y este nervio va saliendo y lo aprieta pero por ejemplo otra que son causas ya en personas de mayor edad en donde hay un proceso de envejecimiento de la columna más avanzado la columna por tratar de compensar porque el cuerpo es muy sabio en el fondo esto se empieza a inestabilizar y el cuerpo trata de agarrarse entonces dentro de eso produce más hueso y también engrosa los ligamentos entonces puede haber esta compresión ya sea porque hay más cantidad de hueso o más cantidad de ligamentos que ahí uno habla ya de un astenorraqui ya que en el fondo es como otra causa de una compresión del nervio osteático pero no tiene que ver esto con un ejercicio mal hecho o un zapato inadecuado no, no tiene nada que ver con eso pero yo pero por ejemplo ahí como podemos ver en la lámina otra causa por ejemplo sería el síndrome del piriforme que ahí ya se genera una compresión del nervio osteático pero cuando ya salió de la columna en el fondo aquí ya está conformado el nervio osteático por estas tres raíces y ya en el glúteo se produce esta compresión pero produce la misma sintomatología que en el fondo esta sensación como de una corriente que baja por la pierna hasta el pie ¿Cómo se trata el nervio osteático? Ahí lo que tenemos que hacer es ir a buscar en el fondo a descomprimir o sea como a desapretar el nervio donde está apretado entonces en general ahí el manejo va a depender de la causa pero la mayoría de las veces es quirúrgico ¿En serio? Sí Ay, pensé que me iba a decir masaje un quioprase no sé, algo así O sea, las etnias muchas evolucionan de forma natural y se resuelven y esa etnia desaparece y deja de comprimir el nervio pero si no deja de comprimirlo o en el fondo cuando ya la compresión es ósea ahí ya no hay nada que hacer en el fondo porque tendríamos que ir a sacar hueso literalmente para liberar ese nervio que está apretado y la persona que tuvo siática y se le pasó ¿le puede volver y volver? ¿es crónico esto? Le puede volver sí, hay un porcentaje de etnias que en fondo residían pero así como crónico no y ahí es donde yo a veces uno ya como que no dice nada pero de repente estoy en una reunión social y la gente te dice no, es que a mí me duele el cachete del poto porque tengo siática ya, eso no es siática en el fondo el dolor del nervio siático es este dolor que nace en el glúteo y va por la cara posterior de la pierna hacia la punta del pie si te duelen los glúteos y si rayan solo hasta la cara posterior de los muslos y no baja de la rodilla probablemente eso es un síndrome de dolor facetario o algo en la columna pero que no está apretando el nervio apretaste los cachetes de repente claro por ejemplo no, el nervio siático yo he visto gente y cojea no sé es un dolor realmente no invalidante pero duele harto parece sí, porque tienes que pensar que es un dolor neuropático o sea, es un nervio que está apretado o sea, es como otro dolor ¿cachai? es como una corriente que uno sienta en la pierna y en ese sentido es mejor tener reposo o moverse porque el otro día dijiste que la gente que tiene problemas en la columna es mejor moverse ahí va a depender un poco del dolor de la tolerancia y también del compromiso neurológico que haya porque hay gente que en el fondo no solo tiene dolor sino que el nervio siático no solo produce sensibilidad sino que también inerva músculos entonces, por ejemplo hay gente que tiene el tobillo caído o no puede levantar el dedo gordo del pie ¿verdad? entonces también ahí muchas veces uno indica reposo pero más porque el paciente se puede caer los pacientes empiezan a torcer los tobillos porque están con una pérdida de esfuerzo también en el caso del dibujito que mostraste que era como estas raíces ¿cierto? la causa la compresión de estas raíces ¿eso le puede pasar a una persona a un niño por ejemplo? o generalmente le pasa a los adultos? sí, les pasa más a los adultos porque eso es como una de las primeras manifestaciones de esta cascada degenerativa de la columna pero en niños adolescentes también podemos ver etnias de núcleo pero ahí es porque hay otro componente asociado que es como un canal congénitamente estrecho entonces piensa que esto es como una casa que era muy chiquitita entonces con una mini etnia ya se nos llenó la casa y el nervio se apretó en cambio que una persona que no tiene este canal congénito en el fondo tiene un canal con un buen tamaño se produce la etnia y el nervio puede salir libremente entonces no se produce esa sintomatología claro François te iba a preguntar respecto a la gente que sabe que tiene escoliosis o alguna de esas lordosis o no sé qué no me acuerdo el nombre de la otra la cifosis ¿tiene que dormir de alguna manera especial? ahí mira esto siempre lo preguntan como que colchón que almohada ¿verdad? ¿y qué posición? sí ahí la posición en verdad un poco lo mismo porque la posición nos va a empeorar la patología o sea no es que porque uno durmió chueco también eso es como una duda súper frecuente en los papás es como que esta niñita se para pésimo entonces eso le va a empeorar la escoliosis no pero si obviamente uno es dormir cómodo lo que hay que tener claro es que de la almohada el objetivo de la almohada es mantener la columna alineada en este plano entonces en el fondo la almohada debe ser algo que está entre el colchón el hombro y la cabeza y nos permita mantener la columna horizontal y que rellene esto exacto que rellene esto aquí ok mira como pero en el fondo así verdad porque si yo tengo una almohada muy chica me voy a ir así o si tengo una almohada exacto o si es muy dura que no te hace la curva sí y a veces también cuando hay mucho dolor lumbar algo que se puede hacer que se recomienda es ponerse una almohada abajo de las rodillas cosa de mantener una postura un poco de flexión de las piernas para que eso también en el fondo libere la columna lumbar y no duela tanto y la almohada entre medio de las piernas así como en posición fetal también cumple como el mismo objetivo en el fondo a veces uno tiene un dolor en esta cara entonces se produce esta aducción de la pierna y eso también genera dolor aquí entonces uno también podría ponerse una almohada en esta zona para mantener en el fondo las caderas más paralelas pero ahí es como muy en el fondo lo que te alivia el dolor oye y ya para ir redondeando el tema quería saber tan de moda las zapatillas adultos jóvenes niños porque antes era como más exclusivo de la gente más joven pero ahora todo el mundo anda con zapatillas y son de última moda y la verdad que son bien cómodas por lo menos para andar ¿se ha visto algún impacto en el tema de la columna de caminar el andar siempre ahora con estas zapatillas? ¿se recomienda por sobre un zapato más rígido con tacos? sí o sea bueno antes tanto en niños existía como esta recomendación el zapato duro como ortopédico formador de pie y la verdad es que en verdad lo que hemos dado cuenta es que el pie se forma solo y hay que dejar ojalá el pie lo más libre posible para que el pie sea fuerte en sí mismo ¿ya? pero también está muy demostrado ya que las mujeres que usan tacos o en un momento usan zapatos muy puntuos que eso produce deformidad en los dedos y obviamente eso después puede producir dolor o sea algo una recomendación para las mujeres que tienen juanete y de hecho se da más en mujeres por los zapatos que usamos es empezar a usar zapatos anchos para no seguir en el fondo acentuando esta deformidad del dedo qué buen tema deberíamos hablar un día de los huesos de los pies cómo cuidarlos y tenemos pendiente el tema de las caderas tanto que hablar de huesos doctora Huesito ahí está su instagram arroba doctora Huesito para que la sigan y cualquier duda que tengan me imagino que la gente te puede escribir también sí sí con confianza me demoro pero contesto un beso para todos que estén muy bien y nos vemos gracias doctora Huesito te pasaste gracias a ti por invitarme gracias a ti por invitarme y nos vemos ¡Gracias!